Hola Hermanos, buenos días Una vez más estamos acá En la Gran Comisión Echandole ganas A la obra que Dios nos ha dado De servir A todos Buenos días hermanos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Estás tu esposa? Ah, ahorita salió ¿Y a dónde fue? Yo creo que lo va a llamar Le va a llamar Está un vistazo hermano Está un vistazo hermano Hermano Pastor Pasa adelante hermano Hay una astilla ahí Hermano Juan Que Dios los bendiga Hemos venido con mi esposa Y mi hijo Junior A dejar esta bendición Que mandó un hermano De Estados Unidos Para poder comprar los víveres Y regalarle a las personas Que lo necesitan Correcto Lástima que no está su esposa Pero está usted Sí, aquí estamos Entonces le venimos a entregar este maicito Y estos víveres que sean de bendición Para usted y su familia Gracias hermano Que Dios los bendiga El hermano es de apellido Hernández Si puede darle unas palabras Désela Sí, yo agradezco bastante Hermano Darwin El hermano también que mandó ¿Cómo se llama él? Hernández Hermano Hernández Yo agradezco bastante Por la obra De generosidad Y también el apoyo Que está dando aquí A Guatemala Porque algunos ya ni se recuerden Cuando se van allá Pero yo creo que él es un cristiano verdadero Pues que siempre no ha dejado de pensar En la iglesia en Guatemala Yo creo que él siempre está colaborando Aquí en Guatemala Pensemos a Dios ¿Verdad hermano Darwin? Pues Hermano Pastor Darwin Amén Pues lo entregamos entonces Solo vamos a orar Y le vamos a dar gracias a Dios Que sea de bendición para ustedes Y bendición para el hermano Correcto hermano Amado Dios y Padre Celestial Te damos gracias Te damos gracias Por tu gran amor Y tu gran misericordia Muchas gracias Hemos venido Con este objetivo De entregar los bímeros Al hogar del hermano Con su esposa Y sus hijitos Señor amado Bendícelos Suple sus necesidades Y el hermano Que tú has tocado Para bendecir Que él sea bendecido también Padre de la gloria Muchas gracias Por este privilegio Por esta oportunidad Gracias Señor amado Síguenos bendiciendo Señor Y yo sé Señor Que habrán otros hermanos Que al ver este proyecto También se van a animar Para enviar ellos bendiciones Para Guatemala Para el que más lo necesita En el nombre de Jesús Te lo pedimos Te lo suplicamos Y te damos gracias En esta hora de la mañana Bendice mi hermana Pina También Que aunque no se encuentra Pero que es la esposa De un varón Y que van a Juntos A recibir esta bendición En el nombre de Jesús Amén Y amén Que Dios lo bendiga hermano Juan Bendiciones hermano Dios lo bendiga Adiós Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga Adiós 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 Amén La buena hermana Se cuida La hermana pastora Esperamos La iglesia Adiós 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 Dios lo bendiga Adiós Rocky Entra Voy a arrojar Es especial Verás La gloria De Dios 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 Esta mañana Venimos a Bendecirle Con un poquito De líneas Esto viene de parte De un hermano Que está en Estados Unidos Así que recibanlo Con todo el corazón Que Dios lo bendiga Hoy Porque Vamos a ponerlo aquí Porque Nace en su corazón Si Dios lo bendiga Yo 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 Párese aquí Miren Sí El hermano Envió una ofrenda Y nosotros Estamos recortiendo Poco a poco Lo que él Mandó Y pensamos En usted También Así que Que Dios La bendiga Si puede decir Unas palabras Al hermano Él Él De Pedro Hernández Gracias Gracias por Que se nos manda Un ayudo Para los ancianos Que yo le bendiga Que yo le guarde Y lo guíe Allá en su Donde está Amén Amado Dios Amado Dios Y Padre Celestial Que damos Gracias En esta preciosa Y bendecida Hora Gracias Por estar Aquí Con Doña Sebastiana Gracias Por la bendición Que ha enviado El hermano Hernández Para ayuda Señor A los necesitados A los adultos Mayores Ella es una Viuda Pero su palabra Dice que tú Eres Dios De viudas Y Padre De huérfagos Bendice Provee Ayúdame De manera Muy especial En el nombre De Jesús Te lo pedimos Gracias Por estar aquí En el nombre De Jesús Te damos Gracias Por tu gran Amor Y por tu gran Misericordia Gracias Rey de Gloria Amén Amén Que sea Adelante De su trabajo Que Dios Dice También Amén Papá Dios nos da Es una Inteligencia Honradamente Unidamente Amén Amén Sí Porque así es Que somos Ser humanos Sí En este mundo Somos perfectos No Solo Dios Es perfecto Dios Es el único 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 O miramos Pues sí La mirada Que la hacemos Con la persona Es el único Es el único De repente Usted me mira A mí Está enojada Ella no se enoja Sí Así es Saludos Bendiciones Aquí estamos Con doña Sebastiana Gracias Una viuda Una anciana Pero que Dios Hoy le bendice A través de hermano Hernández Con estos víveres El maicito Y los víveres Que están acá Que Dios bendiga Hermano Hernández Y bendiciones Para todos Si usted Sienta en su corazón Bendecir Aquí estamos Mi teléfono aparece Ahí en su pantalla Para poder bendecir Al más necesitado Que Dios les bendiga Amén Primavera Y ya vive Jesús Tengo la paz Tengo su amor En mi corazón Ya vive Jesús Buen día Tengo la paz Tengo su amor Con permiso Buen día Buen día Buen día Buen día Si el hermano Es el hermano Hernández Si puede agradecerle Agradezcale ahí Gracias hermano Gracias Gracias bendito Sea Dios Si me hacen así Me van a tomar En cuenta Soy triste Poco Marquen ya por nosotros Señor Jesús Muchas gracias Lo que usted me hace Me tomar encuentro Señor Jesús Gracias hermana Gracias Ya nada Que voy a hacer yo Si puede Quiero contarles Que ellos son Una familia católica Que ya no tienen Papá No tienen mamá No tenemos mamá Ni papá Y son necesitados Esta es su casa Donde habitan Aquí viven Aquí duermen Aquí cocinan Aquí comen Y Quiero agradecer A los hermanos De Buen Corazón Que se han enviado Especialmente Hermano Hernández Muchas gracias Y si alguien Deseara unirse Para bendecir A estas familias Mi número de teléfono Va a estar ahí En su pantalla Para que usted Se comunique Puede ser En víveres O puede ser En una ofrenda Económica Para bendecirles Así que Vamos a hacer Entrega De esta bendición Gracias Reciban Berta Aquí estás Para ustedes Gracias Solo vamos a orar Porque Es cosa de dar Gracias Amado Dios Y Padre Celestial Gracias Padre Gracias por estar En el hogar De la familia Gracias De mi amiga Berta Tú me haces Yo sé que son Gente necesitada Ay Dios mío Señor Jesús Pero Qué bueno Porque hoy Se cumple Tu palabra Bienaventurado El que piensa En el pobre Oh la vida De mi hermano Tómalo muy en cuenta Bendice Mi hermano Hernández Bendice también A la familia De Bendice También a la familia De Tus hermanos En el nombre De Jesús En poder Señor Conforme Con riquezas En gloria Te lo pedimos Que suplicamos Que lo bendigas Y Muchas gracias Bendice Bendice Mis hermanos Que se van Un mil Para bendecir A los necesitados Y Gracias Por mi hermano Hernández También Gracias Gracias Por las personas Bendecidas Para bendecir A los necesitados Nosotros Solo hacemos Una parte Pero Gracias Por ser tomados En cuenta También Gracias En el nombre De Jesús Te lo agradecemos Te agradecemos En esta hora Amén Gracias Señor Amén Bendice Se cuida Se cuida Le dejamos Una invitación Las puertas De iglesia Cristo de la Antorcha Están abiertas Para ustedes Les esperamos Cuando gusten Vayan a escuchar Palabras La Biblia dice Que la fe Viene por el oír Y el oír Palabra de Dios Le dejamos Esa invitación Cuídense Se le bendiga Se cuida Se le bendiga Adiós 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 Se cuidan Y si alguien De ustedes Dios toca En su corazón Para comprarles Una pila O hacerles Una pila Que excelente Sería No tienen Pila ¿Verdad? No tenemos Tiene Solo nacimiento El agua que estamos Tomando Es agua limpia Es agua limpia Nacimiento Ah bueno Si Bueno Bueno Gracias Nos vemos Como pueden ver Ahí viene La hermana pastora ¿Cómo se siente la pastora De hacer esta obra? Contenta ¿Y el pastor? Contenta Feliz Porque Hay un tiempo Para predicar Un tiempo Para cantar Un tiempo Para orar Un tiempo Para Leer la palabra Y un tiempo De hacer obra Es una obra Misionera La Biblia Habla de la fe Y de la obra Aquí estamos Sirviendo Es cierto No es nuestra economía Gracias al hermano Que envió Al hermano Hernández Que envió Esa bendición Pero él está allá Y nosotros somos Los ojos de él aquí Buscando Al que más lo necesita Al necesitado Y así que somos Un equipo Porque Uno trabaja Y otro trabaja acá Y lo importante Es servir Nos toca aquí Caminar a veces Para allá O para allá O para donde sea Y lo más importante Es servir al señor Dios bendiga A mi esposa Que me acompaña A mi hijo junior Que está en cámaras Somos un equipo Somos una familia Yo no me había mostrado Pero no me voy a mostrar Saludos hermanos Aquí andamos Aquí andamos Sudando Miren Pero contentos Satisfechos De ver lo que Dios hace En las familias ¿Verdad? Y que Dios bendiga A su hermano Hernández Que ha sido un medio El cual Dios ha usado Para bendecir A muchas familias Ustedes no se imaginan Lo felices Que quedan Las familias Y muy necesitadas Pero yo sé Que Dios va a bendecir A nuestro hermano Hernández Y también yo sé Que van a haber hermanos Que se van a animar Y van a querer Bendecir también Así que muchas bendiciones Hermanos Aquí Darwin Junior En cámara Aquí andamos apoyando A mis padres Ellos son pastores Y pues ahora andamos Haciendo una obra misionera Con muchas personas Bendiciones Pues ya lo vieron Que Dios los bendiga Será en una próxima Bendiciones Deben ser Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Amén Amén ¡Gracias!